Ahora los dejamos con los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 46 dólares con 23 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 13,51 centavos de dólar la libra. ¡Suscríbete al canal!